Te prometí magia y no soy Harry Potter y traje un mago, porque no me quedaba otra. El mago Facundo. Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Pero qué gustazo tenerte acá. Un placer, un placer. Yo le contaba a los chicos y le cuento a la gente que nos está escuchando. Tuve la dicha, la suerte de ir a verlo a Facundo en su show de magia y salí pero encantada de la vida, no paraba de aplaudir porque además le pone todo ese condimento, ese cariño, ese carisma. Y nada, es maravilloso lo que haces, Facundo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Para mí es un placer que me hayas invitado. Incluso cuando surgió la invitación te dije, sí, sí, me encantaría. Dejame organizarme, que hoy tengo un evento, pero me encantaría estar. Y bueno, fue un placer poder venir a visitarte acá al programa y estar con ustedes. Facundo es de esa gente que uno lo llama, lo convoca y sí, hace lo posible por venir. No, esos que se hacen las estrellas, pese a que es una estrella ya. Pero no, no se hacen nada. No, al revés, él busca la vuelta. Contanos un poquito para aquellos que tal vez no te conozcan de las veces que viniste a la radio. ¿Por qué mago? Mirá, esto vos sabés que lo comento en mi nuevo espectáculo Rompiendo Paradigmas, que rompe con el paradigma de la magia tradicional. Porque empiezo a contar esas historias que por ahí muchas veces dicen, los magos nunca nos cuentan historias, nunca nos cuentan las cosas, siempre se guardan todo y solo hacen el truco. Bueno, entonces yo empiezo a contar todo esto que tiene que ver con la magia. Cuando era chico yo siempre pedía para mis cumpleaños, reyes, navidad, o en cualquier momento que yo pudiera recibir un regalo, una caja de magia de esas que se venden en las jugueterías. Y vos sabés que, bueno, empezaba con unas cajas más chiquitas, unas más grandes, después con más destreza, con más necesidad de práctica, de entrenamiento. Y bueno, y así fue como de a poco me fui metiendo en esto que me llamaba la atención. Todos los sábados por la noche veía, y acá te va a encantar escuchar esta historia, veía al gran Juan Alberto Badía en su programa Una buena idea, en donde había un pequeño micro de magia que lo hacía el mago Manuel. Y yo me sentaba delante de la tele y con mis juegos trataba de imitar sus movimientos. Lógicamente Manuel lo estaba haciendo, el mismo juego que yo estaba haciendo ahí con mis juegos de juguetería. Pero bueno, yo trataba de igualar sus movimientos y tratar de hacer algo que él también hacía. Y bueno, y así fue como, bueno, me empecé a meter, después tuve la suerte de conocer a un mago aficionado que me dijo, mirá, vos tendrías que estudiar magia, que todo lo otro, y ahí empieza esto de cómo se estudia la magia, ¿no? Porque siempre te preguntan, bueno, está bien, todo uno sabe cómo se estudia una carrera, otra, actuación, qué sé yo, radio, locución, pero la magia, bueno, hay academias de magia. De hecho yo estudié en la Academia del Mago Manuel, y ahí es donde empezás a estudiar, no solo hacer trucos de magia, sino tener movilidad con monedas, cartas, billetes. Bueno, y empezarte a meter en esto y no solo eso, sino también abrirte un poco más en lo que es la presentación, la postura, la parada, la forma de hablar, la dicción, que tiene que ver con la comunicación del arte en sí mismo. De hecho tiene muchísima comunicación la magia porque el mensaje para que ocurra la magia tiene que llevar concreto y directo, y eso es lo más importante de todo. Y así fue, bueno, como después ya habiendo cumplido 20 años en esta trayectoria, no me gusta llamarle carrera. Vos sabés que muchas veces me dicen, ¿cuántos años tenés de carrera? De carrera no, yo creo que la carrera es correr y tratar de ganarle a alguien. Y yo al único que le quiero ganar es al Mago Facundo de ayer. Yo no le quiero ganar a nadie, me parece que no quiero ser mejor que nadie. Muchos me dicen, ¿te gustaría ser mejor que...? No, no, no. ¿Querés ser vos mismo? ¿Qué mejor que nadie? No, más bien, más bien, por supuesto. Cada uno tiene su impronta y está bueno eso. Esta historia, él la hace en el teatro y además llama gente de público para que participe también. Yo estaba muy cerca del escenario y yo intentaba ver dónde estaba el truco, no lo pude descubrir jamás, y eso es un buen mago. No, como decimos los magos, cuanto más... Como periodista me enfocaba, digo, a ver si... Claro, quería saber dónde estaba la verdad. Bueno, siempre los magos decimos que cuanto más querés ver, menos mirás. Entonces ahí es donde trabajamos nosotros. Además, con esta verborragia que él tiene, con esta voz y con su simpatía, uno se mete tanto que ya está, estás en serio, te olvidás que hay gente alrededor, te metés en lo que estás haciendo y eso es muy bueno. Es que yo creo que muchas veces cuando me preguntan cómo armo los espectáculos y qué juegos utilizo para armar o qué juegos, digamos, elijo, yo digo que elijo los que más me gustan a mí. Por ahí suena un poco más egoísta, ¿no? Pero digo, cuanto más yo disfrute, el espectador va a disfrutar mejor. Porque en realidad yo siempre digo, ay, quiero hacer aparecer esto porque al espectador le va a gustar. El espectador no sabe lo que va a haber, va a haber magia, pero no sabe lo que va a ocurrir. Entonces, cuanto más yo lo disfrute, más lo va a disfrutar el espectador. Pero nos pasa también a los periodistas cuando decís, no, este programa no salió porque me aburrió tal nota y vos pensás que a los que están escuchando también, quizá no, pero bueno, pasa por uno también porque te sentís más feliz haciendo lo que te gusta más. Yo hablé del espectáculo que vi, pero ahora estamos rompiendo paradigmas. Rompiendo paradigmas. Bueno, Rompiendo Paradigmas es eso. Rompiendo Paradigmas es un espectáculo que viene a romper con el paradigma de la magia tradicional. Dentro de la magia yo cuento un montón de historias que tienen que ver con la magia, conmigo y con el arte en sí, que por ahí muchos artistas de la magia me dicen, no, pero no cuentes eso. Bueno, a mí me gusta contarlo porque en realidad no estoy develando ningún truco, no estoy rompiendo la ilusión de nadie. Lo único que cuento es esto, de decir, ¿dónde se estudia magia? ¿Cómo se estudia magia? Porque muchas veces dicen, y bueno, ¿y cuánto dura? ¿Y cinco años? ¿Cinco años estudiando magia? Bueno, porque no solo estudias magia. Estudias el juego, pero estudias expresión corporal, psicología, psicopedagogía. Hay un montón de cosas que también estudias porque tenés que llegar al espectador. Bueno, siempre nosotros decimos que somos un 80% actores, un 20% magos. Porque nosotros estamos actuando de generar algo que es una ilusión. El gran René Labán, y sigo trayendo gente, ¿viste? El gran René Labán decía que la misión del artista es hacer creer al mundo la verdad de su propia mentira. Además, para quienes no lo conocen, búsquenlo, pero René Labán con su voz sola. Era como que tenía una voz que te, no sé, te hipnotizaba y ya estaba. Él jugaba con eso, él jugaba con eso. Él te estaba haciendo un juego. Porque no tenía grandes... No, no, no. De hecho, él utilizaba mucho sus mazos de cartas. Incluso él estaba haciendo algún relato y te podía poner un elefante arriba de la mesa, que nunca te diste cuenta de dónde había salido el elefante. Sí, pero decimos eso. Era tan loco el tema de su relato que te cegaba, literalmente. Sí, sí, yo creo que te hipnotizaba con su relato. Y entonces vos todo lo que te decía, lo veías y lo creías, así no estuviera delante tuyo. Claro, totalmente. Y bueno, pero hay que estudiar y hay que prepararse para eso. Sí, sí. Y además tener una cuota innata también, ¿no? Sí, a ver, es como todo, te tiene que gustar para que cuando estudies haya algo que se te haga más fácil y que por ahí te cueste un poco menos. No sé si más fácil, decir que te cueste un poco menos o que en el momento de los ensayos, de las preparaciones, de la práctica, que por ahí es lo más loco. Que eso también lo comento en Rompiendo Paradigmas, cómo se practica un juego de magia. Es por ahí lo más difícil, porque vos estás practicando algo y por ahí estás en tu casa y no tenés 10 personas para hacerle elegir una carta. Y esto siempre yo digo, cuando me dicen si soy mago o ilusionista, yo digo que soy mago, porque ilusionistas son los que se ilusionan con mi magia. Porque si yo no tengo un espectador que se ilusione con lo que yo estoy haciendo, ya mi magia no tiene sentido. Y todo lo que esté haciendo pierde el sentido como tal, como arte. Entonces yo por eso siempre al finalizar pido un aplauso a los espectadores, que son los que se ilusionaron con lo que yo hago. Es maravilloso ver al que sube al escenario como diciendo, eh, estoy de este lado, voy a saber todo. La carita de sorprendido cuando ocurre todo. No, no, es muy bueno. Además vi un auditorio que te aplaudía de pie, impresionante. A veces es fácil uno o dos que digan, bueno, qué bueno estuvo, pero que todo uno quedara impresionado, no volaba una mosca además. Es difícil de lograr en un mago, eh, no es tan fácil. Bueno, te agradezco las palabras. La verdad que para mí es un placer y yo digo que muchas veces, incluso cuando termina el espectáculo siempre, sea en una casa o en un salón es más fácil, pero en un teatro sobre todo o en un auditorio, yo siempre trato de decir si me esperan cinco minutitos más, porque a mí me gusta, como quien diría, bajar del escenario y agradecerles personalmente. Porque como digo yo, siempre tienen la posibilidad de ir a ver cualquier espectáculo, pero eligieron estar ahí. Entonces yo digo, si eligieron... Porque son buenos, lo que pasa es que él tiene una humildad increíble y además le gusta el contacto con el eje. Porque si eligieron estar ahí, digo, es también para agradecer, porque me están eligiendo, están eligiendo lo que hago. Entonces yo digo, bueno, hay que agradecerlo. No es... Digamos, quisieron darme... Porque es así, el tiempo es de cada uno. Y me lo quisieron regalar por una hora y media para que yo les regale lo que a mí me gusta hacer. Es un y de vuelta. Eso habla de la gran humildad que tiene Facundo, porque es muy bueno, muy bueno, y le gusta este y de vuelta con la gente. Y por eso lo tenemos acá también, porque es un mago, un genio. Bueno, vamos a una pequeña tandita y... ¿Nos vas a mostrar algo? Traje, sí, sí, traje dos juegos que forman parte de Rompiendo Paradigmas y lo vamos a hacer acá. ¿Después de la tanda lo hacemos? Dale, lo hacemos. Bueno, como te decía antes de la tanda, como habíamos hablado, traje tres juegos de magia. Vamos a hacer dos fundamentales que son parte de Rompiendo Paradigmas. Insisto en decir que el espectáculo vino a romper con el paradigma de la magia tradicional y a contar un poquito de qué se trata la magia. Y entonces aquí tenemos un mazo de cartas, ¿sí? En donde yo elegí dos naipes al azar, que son el 5 de corazones y el 6 de diamante. Podría haber sido cualquiera, pero esos me parecieron que eran buenos para jugar hoy con ustedes. Lo que yo voy a hacer es esto. Voy a empezar a tirar cartas. Quiero mostrarte y mostrarles a todos que todas las cartas son tipo, o sea, son en su lomo almanaques. Como si fuese en las fotos de almanaques, fotos de ciudades, de plantas. ¿Por qué? Para que no puedan pensar que yo puedo llegar a recordar algún dibujo de la carta o que la carta esté marcada sería imposible ya. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Mirá, voy a empezar a tirar cartas. Vos me vas a decir basta cuando vos quieras. Incluso voy a tirar así, más o menos, como para que no pienses que estoy contando. Voy a empezar a tirar ahí, ¿sí? Bueno, vamos a guardar, por ejemplo, esta carta por aquí. Y vamos a guardarla ahí. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, de vuelta, pero para guardar el 5 en cualquier lugar del mazo. Yo hago así, paso cartas, hago esto. ¿Acá? ¿Estaba acá o acá? Y abajo. Abajo, bien, ahí está. Entonces vamos a hacer así y cortar acá. Entonces tenemos las dos cartas que habíamos elegido, que yo había elegido antes de venir para acá, el 6 y debe estar por acá el 5 también, ¿sí? Perdidos en el medio del mazo, pero con la cara mirando hacia arriba. Lo que quiero mostrarte es, vos paraste en el lugar que vos quisiste. Sí. De hecho, en alguno de los momentos me dijiste, no, esa carta quiero que esté abajo. Yo voy a separar, de esta manera y de esta otra, las dos cartas que están al lado de las dos que yo elegí. Muchas veces las coincidencias y casualidades ocurren, pero yo digo que coincidencia y casualidad son palabras que utiliza el ser humano para sacarse el problema de encima, porque todo ocurre por algo, todo ya está escrito. Fíjate que vos frenaste, y podrías haber frenado en cualquier carta, pero fíjate que frenaste en las dos cartas que emulan los colores y los, bueno, no los palos lógicamente, porque son diamante y corazón, pero son los mismos dígitos. O sea, podrías haber parado en cualquiera, incluso esa que bajé me podrías haber dicho que la dejara arriba, pero vos quisiste que así fuera. Claro que estarás pensando, bueno, pudo haber sido casualidad, pudo haber sido coincidencia, pero tanta casualidad y coincidencia pudo haber sido que yo nunca te mostré los lomos de esas barajas y coinciden con los lomos de las barajas que vos frenaste cuando vos me dijiste, quiero que esa baraja baje o esa baraja suba. Claro que me podrás seguir diciendo que esto puede ser siempre un juego de casualidades y coincidencias, pero ¿qué me dirías si yo te digo que en realidad jugamos con las únicas cartas rojas de todo el mazo negro y yo nunca te había contado para no incentivarte a que frenes donde yo quería? Les puedo asegurar que estoy al lado. Estoy al lado, es increíble. Muchas gracias. Bravo, bravo, bravo. No, no, estoy al lado, o sea, no puedo decir, no, hizo trampa acá, no, 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 impresionante. Vos sabés que, muchas gracias, vos sabés que... Además es esto de tu relato y de poner en contexto todo, mirá, están los chicos ahí mirando, está Martu y está Agustín, estaban grabando y les vi las caritas como diciendo, sí, sí, che, ¿cómo lo hizo? Claro. Y no, agarrándose la cabeza. O sea, bueno, imagínense en un show con todo esto y uno constantemente pensando, ¿cómo lo hizo el mago? Bueno, es algo muy lindo. Es magia. Claro, es magia. Vos sabés que, bueno, en esto que tiene que ver con que rompe el paradigma de la magia tradicional, algo que yo comento siempre que es, ¿por qué los magos usamos cartas de póker para hacer magia y no cartas españolas? O por lo menos no las usamos tanto. Bueno, tiene un porqué. Las cartas de póker tienen una historia muy particular porque representan al calendario. Tienen 52 barajas que representan las 52 semanas del año. Tienen cuatro palos, dos rojos y dos negros. Los rojos representan a los climas cálidos. El corazón a la primavera, el diamante al verano. Y los negros representan a los climas fríos. La pica al invierno y el trébol al otoño de la hoja cristiana. Estoy aprendiendo. Por eso te miro así con esta cara de que no lo sabía. Claro. Incluso, incluso, y acá es donde se pone un poquito más interesante el mazo. Si vos sumás todos los dígitos de la baraja, sabiendo que la J, la Q y la K representan al 11, 12 y 13, da como resultado 364. Claro, estarán diciendo, bueno, acá hay algo que salió mal. No, no, no. Esperen, esperen. Por eso vienen dos comodines. 365 y 366 para los años bisiestos. Claro que, yo les decía que se ponía un poquito más interesante esto. Fíjense que no hay religión alguna ni estudio que podamos decir qué día fue el día 1. Por eso, como no existe, que sí en las españolas existe el 1, acá no existe el 1. Existe el AS, la A, que es la primera letra de cualquier idioma. Más aún, recién yo les contaba que todos los palos de la baraja tienen del 1 al 10 y después J, Q, K, 13. 13 son las 13 fases lunares que tiene el año. Acá podemos decir que los magos usamos este mazo porque creemos que la magia puede ocurrir en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana, en cualquier momento del mes, incluso en cualquier momento del año. La magia se puede hacer presente cuando nosotros querramos. Por eso dije, bueno, pero ¿cómo explicar esto con magia? Y yo traje esto que tengo aquí, que, a ver, ¿quién me puede decir qué es esto? ¿Un cuadernito? ¿Una agenda? Una agenda, una libreta. Bueno, no, en realidad este es el abuelo del iPhone. Acá anotábamos todos, sí, porque, claro, es decir, claro. Bueno, sí, sí, hoy ya uno lleva esto y dice, ¿qué haces con esto? Sí, te da en el celular, ya me avisa 15 minutos antes que no me olvide de tomar algo. Bueno, acá lo anotábamos, lo anotábamos. Yo también, tengo edad que yo también lo anotaba. Y entonces dije, bueno, podemos hacer algo con esto. Y vamos a hacer así. Ya que están acá mirándonos los chicos, vamos a... Esto no está arreglado desde antes ni nada, no estaríamos haciendo esto si no. Te pido, Martu, me digas... Bueno, yo te digo Martu porque así se llama a mi hija y yo le digo Martu, y no sé si le digo Martu, pero bueno, Martu. Te pido que me digas, que pienses, todavía no me lo digas. Pensa un mes del año, el que vos quieras. Incluso, para que no creas que con mis palabras o mi voz te puede ir incitando a que elijas uno, lo podés ir cambiando, lo vas cambiando, lo vas cambiando, cuantas veces quieras hasta que yo te avise. Y en tu caso te pido que pienses en un número del 1 al 30, el que vos quieras. Y lo podés ir cambiando incluso también hasta que yo te lo pida. Lo que estamos haciendo acá es armar un día del año. Ok. ¿Sí? O sea, Martu el mes, Agustín el día. Efectivamente. Y ahora, incluso entre ellos no saben qué día del año están armando, qué día del año están pensando. Ok. ¿Sí? Bien. Martu, ¿me podrías decir en qué mes pensaste? Abril. Abril. Bien. ¿Me podés decir qué número pensaste? 5. 5 de abril. Podría haber sido cualquiera de las 366 posibilidades que tenemos. Ustedes eligieron el 5 de abril. Y ni siquiera lo pensaron juntos, lo pensaron por separado. Otra vez las coincidencias y casualidades. Fíjense. A, B, R y L. Lo que acabo de hacer es deletrear con las cartas el mes que eligieron. Abril. A, B, R y L. ¿De acuerdo? ¿Sí? Abril. 1, 2, ¿qué número me dijiste? 5. 3, 4 y 5. Podría haber sido cualquier baraja. Cualquiera de las 52 barajas. Yo antes de arrancar les mostré que tenía una agenda, pero no les dije que tenía escrito en la agenda. En cada uno de los días de la agenda, yo escribí una baraja, que podría haber sido cualquiera. Escribí las 52 barajas y 52 barajas y 52 barajas cuatro veces para poder llegar a la cantidad de días que corresponden a 366 días. Ahora, si yo voy al 5 de abril, fíjate que tenemos abril 5, ¿qué dice? As de corazones. Es la carta que acaban de elegir ustedes, el as de corazones. Y aquí está, arriba de nuestra mesa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, es impresionante, señores. Somos tres mirándolo atentamente y de cerquita. Y estamos así como asombrados. No, las caras de los chicos me encantan. A mí también, a mí también, a mí también. Yo ya vi el espectáculo y sabía algunas cositas que hace, pero los chicos están sorprendidos. Facu, contame cómo se te puede ver, cómo se te puede seguir. Me pueden seguir en las redes, en Instagram, arroba, el Mago Facundo, en mi canal de YouTube, el Mago Facundo. Y bueno, por ahí yo voy subiendo siempre algunas cositas que estoy haciendo. Incluso subo, no solo cosas de magia, sino que también libros que voy leyendo, que tienen que ver con mis presentaciones, con mis formatos de espectáculos, de shows. Y ahora estamos armando, rompiendo paradigmas el espectáculo, que lo vamos a hacer en Serendipia, después de mitad de año. Ya uno dice después de mitad de año. Sí, ya estamos en mitad de año. Después, ya vamos a tener la fecha y te voy a avisar, lógicamente. Y ahí vamos a hacer la presentación de este y otros tantos juegos que lo que tiene Rompiendo Paradigmas... ¿Cuánto tiempo lleva armar un espectáculo de esta clase? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto me llevo a mí? Porque soy muy meticuloso y por ahí ya lo tengo armado. Digo, no, este juego no lo cambio por este o agrego esto o hago esto. Por eso te pregunto, ¿cuánto tiempo lleva armar este espectáculo? Porque sé que vos sos muy detallista en todo. Y un año, año y medio con cada uno de los juegos. E incluso... Digo, mucho esfuerzo porque sé que el espectáculo, especialmente vos lo haces en serio y pensás en la gente, en el espectador. No decís, che, lo voy a hacer más rápido, no importa cómo salga para... No, no sos de esa clase. Por eso digo, ¿cuánto te lleva? Es que para mí un espectáculo de magia así lo haga ante cinco personas en una casa, de un cumpleaños, de un grupo de amigos, lo haga en un salón, lo haga en un teatro, lo haga en la rural, en el Gilton, donde esté, yo lo hago de la misma manera. Mira, porque es mi forma de ser, yo quiero regalarle a que así sea a esa persona que tengo adelante mi magia y mi profesionalidad. Y lo que tiene de bueno, rompiendo paradigmas, o lo que a mí me gusta que tiene de bueno, es que dije, bueno, pero si rompo con el paradigma es total. La música que se usa es todo el rock nacional. No hay ninguna canción en inglés. Viste que los magos usábamos, de hecho, yo lo he hecho, canciones de Phil Collins, Genesis, que acompañan muchísimo y quedan hermosas para las presentaciones. Pero digo, no, lo vamos a cambiar. Y cada canción que represente a lo que estoy haciendo, que era lo más difícil. Por ejemplo, Juego de Monedas, utilizo la gran canción de Juan Baglietto, La vida es una moneda. Si tengo que hacer este juego, lo hago con lunes por la madrugada, que él cuenta que en la semana, si voy usando cada una... Claro, mucho detalle. Coincidencia y casualidad, si vamos a jugar un poco con el azar y todo, el ruleta de los pies. Pero hay que presentarlo y enganchar cada... Y así ir poniendo cada uno en su lugar. Sabemos que tenés un espectáculo a la tarde, queremos que descanses. Gracias por venir. Y además, cuando estés ya por presentar el espectáculo, te venís acá a presentarlo y mostrarlo. Por supuesto, por supuesto. Volvé a reiterarnos tus redes, porque también te podemos contratar para eventos. Sí, por supuesto. El Instagram, y me pueden empezar a seguir. Ustedes también. Arroba el Mago Facundo. Ahí me pueden empezar a seguir. Y también mi canal de YouTube, que ahí también subo videos y cosas que estamos preparando. Si me permitís dos segunditos, quiero primero agradecerte a vos por la invitación, agradecerle a todo el equipo que tenés acá, porque realmente desde que entré acá a la radio, a Ecos Medios, la verdad me sentí una persona, un gran profesional, y realmente así lo hacen sentir ustedes, por lo cual yo siempre digo que hay que ser agradecido con la gente que a uno no lo trata bien. Y por eso lo hago, y a todos, a los chicos de allá, a ellos que están acá compartiendo con nosotros, a vos que me invitaste, sobre todo a los amigos, y fundamentalmente a mis tres pilares, mis hijos Martina, Valentino y Jimena, mi señora, que son los primeros espectadores de cada juego. Y que participan del espectáculo. Y Valentino participó del espectáculo, sí, le encantó, y son los primeros espectadores a los que les digo, mira, tengo esto, y ellos siempre están apoyando y acompañando. Además de un excelentísimo mago, sos un gran tipo, y eso es lo que nos gusta en la picadita, y por eso te invitamos, y las veces que quieras, te voy a dejar acá. Siempre hay que agradecer, porque yo soy un agradecido, porque siempre hay que agradecer a quienes nos dieron una mano, porque así debe ser, porque lo justo es justo. El mago Facundo, rompiendo paradigmas, no se lo pierdan, síganlo en las redes, y cuando puedan vayan a ver un espectáculo de él, y van a quedar así de admirados como quede yo.